La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está! ¡Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está! ¡Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está! ¡Alegrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está! Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras intenciones, las que tenemos en nuestro corazón, aquellas que desde nuestro altar, en nuestro hogar, en medio de la cuarentena, con la iglesia doméstica, presentamos al Señor pidiendo por nuestras familias, pidiendo al Señor que libere a la humanidad de esta pandemia, por nuestros hermanos enfermos, para que pronto sean sanados, por la paz en el mundo, por la iglesia, para que sepa dar respuestas en medio de esta situación, en la humanidad también, cumpliendo siempre con su tarea de evangelizar. Pedimos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, por el eterno descanso de José Alberto Rodríguez Durán, a sus seis años de partida, también por el eterno descanso de Clofelina Vera y José Andrés. Pedimos a Dios que a estos hermanos nuestros, que han partido a la eternidad, les conceda el perdón y la paz. También celebramos esta Eucaristía en acción de gracias a Dios por todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por radio natividad y por todas las intenciones que allí presentan por intercesión de la Santísima Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Señor, Tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos Tuyos, concédenos a guardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo. Así concluirás con nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente, aleluya. Tu palabra es luz, te guía por el sendero, que es la luz divina que lleva al hombre al amor. Tu palabra es luz, te guía por el sendero, que es la luz divina que lleva al corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas, sin embargo es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy no vendrá a ustedes el Consolador, en cambio si me voy yo se lo enviaré. Y cuando Él venga establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes, de juicio porque el Príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya en esta sexta semana del tiempo pascual, las lecturas, el Evangelio, la primera lectura, nos van preparando a la fiesta de Pentecostés, a la fiesta del Espíritu Santo, a recibir, a conmemorar aquel Pentecostés y a recordar que nosotros también habita el Espíritu Santo, que somos templos del Espíritu de Dios y Jesús que asciende al cielo, Jesús que va al cielo, prepara a sus discípulos también para este acontecimiento, para recordar el envío del Espíritu Santo que les va a acompañar el Consolador, el Paráclito, el Espíritu de la Verdad. Y les da una indicación muy importante de la misión del Espíritu Santo, por decirlo de alguna manera, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. Ese Espíritu que nos va a acompañar en nuestro caminar, en nuestra iglesia, que nos va a acompañar en nuestro caminar como discípulos, como cristianos, como bautizados, va a establecer esa culpabilidad del mundo en materia de pecado. Por eso, cada vez, incluso cuando nosotros estamos haciendo un examen de conciencia y queremos invocar la misericordia de Dios, pedimos también al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer esa culpabilidad para reconocer el pecado que hemos cometido, el pecado del mundo, el pecado de cada hombre, el pecado nuestro, el pecado personal, para que así, con misericordia, reconozcamos que necesitamos de la justicia de Dios, que es misericordiosa. Dice en el Evangelio, justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. Pero en el Evangelio hemos escuchado que desde allí, Él quiere prepararnos también un sitio para que donde Él esté, también estemos nosotros, para enviarnos también el Espíritu Consolador y es la misericordia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos va preparando al encuentro con Dios, con ese Dios misericordioso, pero un Dios misericordia que nosotros anhelamos desde nuestro corazón, inspirados también por el Espíritu Santo porque reconocemos que necesitamos de Él. Y dice Jesús, y también establecerá culpabilidad de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. El demonio, el pecado, la maldad. Entonces, encontramos el poder de Dios sobre el pecado, sobre la maldad y nosotros debemos por ello tener confianza plena en Él. Durante este tiempo de preparación a Pentecostés debemos pedir a Dios que nos ilumine para que la gracia de ese Pentecostés, de ese Espíritu Santo con los dones que hemos recibido nos permita abrirnos más a nuestra fe y a su acción santificadora en cada uno de nosotros. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles podemos tomar algunas ideas de preparación también no solamente para la cercanía del Pentecostés sino para toda nuestra vida cristiana. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo y Silas en aquel momento en la ciudad de Filipos que lo tomaron, que lo encarcelaron, que lo azotaron y estaba en graves dificultades. Y la acción de estos dos discípulos fue la oración. La oración. Mientras estaban encarcelados el relato del Hecho de los Apóstoles del capítulo 16 al versículo 22 al 34 nos dice que lo metieron en el calabozo de más adentro, en el más profundo, en el que quedara más encerrado y aún más prisionero. Y podemos pensar en ese calabozo en el que también nosotros podríamos estar en algún momento. Estuvimos, podríamos estar o estamos. El calabozo ¿de qué? De las preocupaciones, el calabozo de la tristeza, el calabozo del miedo, del temor, de alguna crisis, de alguna enfermedad, de alguna dificultad que estamos padeciendo. O de algún temor también de asumir la gracia de que somos discípulos, de que somos hijos de Dios y de que nosotros habita el Espíritu Santo para evangelizar y para dar testimonio con nuestra vida cristiana de nuestra fe. ¿Y qué hizo Pablo y Silas? Estaban en oración cantando himnos al Señor. Esta ha de ser también nuestra actitud en los momentos de dificultad. Oración, oración perseverante en los momentos difíciles. A veces solo acostumbramos a dirigir una oración cuando emprendemos un proyecto o cuando estamos bien o cuando estamos en dificultad pero no lo hacemos con verdadera fe. Aquellos hombres, Pablo y Silas, estaban en oración y de pronto, dice el relato de hecho de los apóstoles, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. Fueron liberados de aquel momento de apresamiento, de aquella cárcel, de aquel calabozo por la acción de la oración, el poder de Dios que escuchó sus súplicas. y una oración que además tiene un efecto muy importante que es el de la salvación en ellos seguramente en Pablo y Silas pero también a quienes estaban allí y principalmente la lectura, esta primera lectura va dirigida a aquel carcelero, aquel guardia que estaba cuidando y se impresionó con lo que había sucedido y fue y se acercó a Pablo y a Silas y les preguntó ¿qué debo hacer para salvarme ante aquel gran signo de la presencia de Dios, signo de Dios para liberarlos por el poder de la oración porque confiaban plenamente en Él, en el Espíritu Santo que actuó y que establecía la culpabilidad en el mundo de pecado, de justicia y de juicio y la pregunta de aquel carcelero fue ¿qué debo hacer para salvarme? Nosotros también debemos preguntar siempre al Señor al Espíritu Santo que nos ayuda a comprender lo que debemos hacer para salvarnos, para comprender la palabra, para colocarla en práctica. La respuesta de Pablo también para todos nosotros para vivir y hacer aceptar ese don de la salvación que nos da Dios. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Una misión, una tarea que debemos también nosotros colocar en práctica. Cree en Jesús, creer en Jesús, fortalecer nuestra fe. Por eso todo lo que hoy hemos proclamado en el Evangelio, en la primera lectura, la liturgia de la palabra, nos abre un camino de preparación a vivir plenamente el Pentecostés, la presencia de Dios en nosotros, el Espíritu Santo primero, confiando en el Señor que va al Padre para enviarnos el Espíritu Consolador, el Espíritu que nos va a guiar, que nos va a iluminar en medio de nuestra vida y puede ser hoy en un calabozo, puede ser en una dificultad, pudiéramos pensar también en la situación de cuarentena que estamos viviendo y que muchos pensamos cuándo vamos a salir de esta situación y se han presentado muchas dificultades y se pudieran presentar aún más dificultades y muchas personas están padeciendo ya el hambre, la tristeza, la soledad y tantas otras dificultades pues bien la oración como Pablo y Silas la oración perseverante y confiada en Dios para también presenciar la acción de Dios en nosotros que las puertas se abran que las cadenas se suelten y nosotros seamos principalmente liberados del pecado para que creamos firmemente en el Señor y desde allí demos siempre testimonio de su presencia en nosotros confiemos en Dios coloquemos nuestra vida en el Señor con una perseverante oración plenamente confiada en Él que cada día nos acompaña y está con nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos pidamos por la santa iglesia de Dios para que al contemplar asiduamente a su Señor que reina en los cielos no se deje cautivar por los bienes de la tierra roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los pueblos de la tierra para que lleguen a conocer a Jesucristo como salvador de toda la humanidad y al mismo nos libere de esta pandemia roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los que participamos de esta Eucaristía por quienes nos acompañan a través de la radio por las intenciones que han presentado en esta celebración para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino roguemos al Señor te lo pedimos Señor por cada uno de nosotros para que en medio del mundo demos testimonio de nuestra vida de que el destino del hombre no está en este mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor Señor Dios que libraste de la muerte a tu hijo nuestro Señor Jesucristo escucha con amor las oraciones de la iglesia y líbrala de todos los males por Jesucristo nuestro Señor Amén junto a María venimos a ofrecer el pan y el vino de amor la alegría es que ocurra el milagro es que ocurra el milagro otra vez es que ocurra el milagro ocurra el milagro Señor ocurra el milagro otra vez junto a los hombres venimos a ofrecer venimos a ofrecer la alegría la alegría y el dolor y el dolor si ocurra el milagro Señor es que ocurra el milagro otra vez si ocurra el milagro Señor si ocurra el milagro otra vez oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos Señor que este sacrificio pascual que vamos a ofrecerte nos llene siempre de alegría y prosiga nosotros tu obra redentora y nos obtenga de ti la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José San Juan Pablo II Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Amén 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Amén 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 Amén. 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 Tu presencia une con Dios. Acompañamos en la comunión espiritual a quienes participaron a través de la radio de esta Eucaristía y como Pablo y Silas, pidamos a Dios que nos ilumine, que nos ayude, que nos libere del encierro, del pecado, de la maldad, de la tristeza, de la adversidad, que rompa las cadenas del pecado que azotan nuestra vida, que no nos permiten acercarnos a Él. Y para eso confiemos plenamente en Jesús, que nos promete su Espíritu Consolador, el Espíritu Santo. Digamos, Señor Jesús, creo en Ti, en Tu presencia real, divina, abro mi mente, mi corazón, para que estés presente en mí, la gracia de Tu Santo Espíritu, me permita dar testimonio de Tu presencia en cada acto, en cada pensamiento, en cada palabra. Bendícenos, Señor Jesús, bendice nuestros hogares, bendice las familias, gracias por Tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Que el cuerpo y la sangre de Tu Hijo, precio de nuestra redención, nos ayuden, Señor, a cumplir Tus mandamientos y a obtener así nuestra felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasemos al Santo Cristo de la grita nuestra súplica para ser liberados de esta pandemia. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de Tu Espíritu, acudimos ante Ti, oh Santo Cristo de la grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar Tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de Tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana de fe hacia Ti. Nos conseguimos con Tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos Sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos Tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos Tu costado abierto que nos muestra Tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste Tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de Tu luz extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de Ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por Tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de Tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante Ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la consolación, Tu Madre, para que nuestra senda, Tu luz ilumine y al andar nos aliente Tu amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Por el camino a costo donde Jesús siempre está. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de de Nación, Virgen María de Jerusalén.